María Luisa, eres directora del COES del Centro de Estudios de Conflicto de Cohesión Social y estamos atravesando un momento sumamente complejo en términos de cohesión social, un momento de crisis, de cuestionamientos, de mayor exposición a ciertas incertidumbres, se podría decir. ¿Qué crees que ha caracterizado tu gestión en estos tiempos y a qué le has puesto énfasis? Fue una decisión colectiva apoyar mi liderazgo, pero también apoyar el liderazgo de distintas investigadoras en distintos momentos de su trayectoria. Entonces, lo que nosotros hemos hecho y que también, por supuesto, es parte de las decisiones que tomamos como centro, pero que me ha tocado impulsar, ha sido efectivamente apoyar las trayectorias de investigadoras, sobre todo investigadoras jóvenes, que muchas veces no tienen acceso a recursos de investigación, por ejemplo, apoyarlas para proyectos, para viajes, para becas, etc. Y también apoyar las temáticas que se están levantando desde esas agendas, que tienen también esta mirada, por ejemplo, los temas de cuidado, temas de cuidado, desigualdad económica, etc. Entonces, un poco corresponde a una, lo que quiero decir es que corresponde a una mirada más de largo plazo, ¿verdad?, pero también a una convicción colectiva que se cristaliza en mi posición, pero que también corresponde a lo que hacemos por distintos grupos de mujeres investigadoras. Claro, porque María Luisa, en ese sentido, me gustaría saber en tus palabras cuál es la relación entre tener un equipo diverso y que efectivamente se recojan y se consideren las distintas realidades de la población. Es decir, si no tenemos ese equipo diverso, esas visiones no van a estar recogidas, básicamente, ¿cierto? Claro, es decir, yo creo que lo que nosotros estamos intentando hacer es entender que los procesos de, los conflictos que atraviesan nuestra sociedad tienen mucho que ver con la invisibilización de distintas posiciones, ¿no es cierto?, y van manifestando estos malestares de distintas formas, más contenciosas, menos contenciosas, con más activismo, menos activismo, etc. Entonces, nosotros, nuestra convicción es que no solo desde el punto de vista de las mujeres que hacemos investigación, ¿verdad?, que por supuesto, por una perspectiva que tenemos, que uno puede decir es biográfica, pero también de afinidad epistemológica, metodológica, desarrollamos ciertas visiones sobre cómo desarrollar la investigación. Pero también eso nos lleva a pensar más transversalmente, ¿por qué no también invitar a investigadores e investigadoras de regiones, ¿verdad?, de otros territorios que muchas veces terminamos retratando los conflictos a partir de lo que ocurre en Santiago, ¿no es cierto?, y no vemos las realidades en otros lugares, personas de distintos grupos etarios, de distintas generaciones, ¿no es cierto?, el clivaje generacional cruza el conflicto social en Chile hoy, y evidentemente las generaciones mayores ven algunos aspectos con mayor claridad y las generaciones más jóvenes ven otros aspectos, también por sus propias experiencias biográficas, ¿no es cierto?, entonces yo creo que más que nada la perspectiva de género a nosotros nos ha ayudado a abrir una puerta por donde incorporar, ¿verdad?, distintas visiones que desarticulan un poco esta visión monolítica de promedio, ¿no es cierto?, centralista o incluso patriarcal presente en muchas disciplinas de la ciencia social. Y para llevarlo a un ejemplo bien concreto, en el fondo apenas el 34% de las personas que investigan en Chile son mujeres, ¿de qué manera se traduce esto en el qué se decide investigar y de qué manera se investiga? Bueno, eso es un tremendo tema, ¿no es cierto?, nosotros hemos avanzado como sociedad a, evidentemente, una mayor participación de mujeres como estudiantes de pregrado, ¿verdad?, e incorporarse a las universidades, y ahí estamos casi, estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad?, se ve que en muchas disciplinas las estudiantes tienen mejor desempeño académico que los estudiantes hombres y después al salir al mercado laboral tienen menores ingresos, ¿no es cierto?, entonces ahí tenemos una deuda, también tenemos una deuda en las asimetrías respecto a la participación de mujeres en ciertas áreas del conocimiento, sobre todo el conocimiento científico, la ciencia natural, el STEM, ¿no es cierto?, que ahí hay que seguir incentivando. En el área de las ciencias sociales tenemos más presencia de mujeres, pero también se reproducen diferencias, por ejemplo, lo cualitativo es más feminizado, lo cuantitativo es más masculino, ¿verdad?, muchas veces la teoría son autores hombres históricamente, entonces siguen siendo hombres los que llevan una cierta pauta en la teoría, y las mujeres con un trabajo más empírico, entonces lo que estamos tratando es justamente de cuestionar y desestabilizar esas distinciones, por lo menos en nuestra área de las ciencias sociales, ¿verdad?, ya se han desarrollado un montón de iniciativas interesantes, por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo, las biografías, las bibliografías de los cursos, cómo incorporar autoras, por ejemplo, ¿verdad?, a ver qué porcentaje de mujeres están en las bibliografías, en fin, quiénes son las que dirigen laboratorios, hay mujeres que lideren laboratorios de investigación, proyectos, ¿verdad?, que puedan también servir como mentoras también para las próximas generaciones. Bueno, eso en pregrado, después en el área de posgrado, magíster también está bastante equiparado, pero se produce una brecha importante cuando se decide estudiar doctorado, ¿verdad?, y por eso que ha sido tan importante la decisión de la última convocatoria al programa de doctorado de dar la misma cantidad de becas a hombres y mujeres, porque ahí hay una brecha importante, hay un desincentivo para que las mujeres también sigan estudios de doctorado y, por supuesto, postdoc y después inserción en la universidad. Y para mirar en el otro extremo, que es muy dramático, la condición del profesor o profesora titular está súper distribuida desigualmente, porque hay un 80% de titulares hombres y un 20% de titulares mujeres. Entonces, en el otro extremo, vemos que también es difícil poder encontrar esas posiciones que pueden también abrir caminos a las generaciones más jóvenes. Y María Luisa, en este tiempo que has estado al mando del COES, ¿qué tipo de liderazgo es el que más te hace sentido a ti? Yo creo que el tránsito hacia las características del liderazgo que yo he ejercido tiene que ver con ahondar y promover un trabajo efectivamente colaborativo, colaborativo, más simétrico, que esté fundamentalmente orientado a pensar que lo sustentable, lo que nos proyecta hacia el futuro, es apoyar a quienes vienen detrás de nosotros y es apoyar a quienes quizás no tienen las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Fuimos muy afortunados, como te decía, como generación. Llegamos los primeros después de las becas, en mi época las becas Presidente de la República. Entonces, hay un gran privilegio que también tiene que ser, digamos, tiene que traspasarse a las generaciones que vengan. Entonces, yo diría que lo fundamental es, es colaborativo, no es jerárquico, es más bien simétrico, es siempre pensando en quienes vienen después de nosotros para que esto se pueda proyectar, que esto no somos nosotros, sino que es una continuidad y una comunidad. Me gustaría entrar a desglosar uno de tus estudios, una de tus últimas investigaciones, en donde se reveló que lo que caracterizaba a las personas que estaban en contra del cambio social en Chile, es decir, el contramovimiento que surgió a raíz del estallido, es que veían en las movilizaciones una amenaza o un atentado en contra de lo que ellos consideraban como el orden social justo dado por la meritocracia. ¿Qué tan enraizado está este discurso en Chile y en qué se basa esta noción? El discurso, bueno, digamos, la creencia en que en torno a la distribución de los recursos, una creencia que es aceptada, que es vista como legítima, la creencia respecto del mérito como una forma de demostrar que yo soy merecedor de ciertos recursos valiosos, ¿verdad? En las sociedades contemporáneas está, por supuesto, que muy extendida, porque es la forma, una de las formas modernas que hemos logrado aceptar las jerarquías que igual van a existir en todas las sociedades. Y muy propias de sociedades exitistas, finalmente, también. Claro, es decir, son sociedades que han avanzado, por ejemplo, en aumento de la educación, en complejizar las ocupaciones, en sociedades cada vez más diversas, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar a algún arreglo respecto a lo que consideramos justo para la distribución de los recursos valiosos, no solo los materiales, sino que también los simbólicos, ¿verdad? Entonces, para no continuar con las jerarquías tradicionales que no nos sirven, que ya no las aceptamos, necesitamos pensar también en cuáles son esos argumentos que nos van a convencer, ¿verdad? Sobre todo, en este cambio, sobre todo tan importante respecto al papel que juega la educación en ser un motor, ¿verdad?, de producción de conocimiento, en fin. Entonces, la educación también, acceso, un acceso que es más masivo. Entonces, en lo que respecta a cómo nosotros en Chile hemos abrazado esa idea, yo diría que se combina también con un periodo muy largo durante también, que tiene que ver con la dictadura, en donde las familias y las personas también se fueron replegando a tratar de sobrellevar, ¿verdad?, sus trayectorias personales y familiares de forma muy individualizada, muy puertas adentro, ¿sí? Entonces, porque no había un apoyo más colectivo, más social, más universal, ¿verdad?, en términos de la educación, en términos del empleo, etc. Y esto llevó a que la comprensión que se tiene o se ha tenido del reconocimiento a mi mérito sea también algo bastante más individualizado, ¿sí? Nos cuesta como sociedad decir que ciertas posiciones tienen ciertas recompensas porque, bueno, cada uno ha hecho un esfuerzo particular en términos individuales, pero porque las condiciones sociales también lo permitieron, ¿no es cierto?, para ciertos grupos y para otros no lo han permitido. Entonces, sobre todo en grupos, lo que nosotros veíamos en esa investigación, sobre todo en grupos que venían de sectores socioeconómicos menos privilegiados y que habían tenido cierto proceso de movilidad social, ¿verdad?, ellos lo que veían es que con el estallido y con las demandas propias del estallido que tenían un componente mucho más universalista, ¿no es cierto?, las reglas del juego con las que ellos habían funcionado hasta ahora estaban siendo disputadas. Entonces, aquello que ellos habían recibido bajo su punto de vista legítimamente estaba siendo disputado por estas otras posiciones. Y ellos percibían, en fondo, que hay un riesgo, por supuesto, a todo lo que ellos habían logrado, ¿verdad?, durante sus trayectorias más bien individuales, familiares, personales, muy individualizadas, ¿verdad?, y que todas las demandas que habían en el estallido, en realidad, de, por ejemplo, de un Estado no subsidiario, ¿verdad?, un Estado más garante de derechos, no respondían a las trayectorias que ellos habían encarnado, ¿sí? Entonces, veían como un riesgo de perder lo que habían ganado. Lo que ellos habían ganado, lo que se merecían. Exacto. Por ejemplo, personas que habían tenido ciertas carreras, ¿verdad?, habían estudiado, no sé qué sigo, ingeniería comercial, ¿verdad?, una carrera que fue muy, muy, bueno, que sigue siéndolo, pero que fue muy propia de un momento de la movilidad social en Chile en los 90, ¿no es cierto? Entonces, gente que pensaba, bueno, aquí a lo mejor está en riesgo lo que yo he ganado, lo que yo he conseguido por mérito propio, por mi esfuerzo. Pero es curioso porque justamente a lo que apelaban las demandas en un principio, bueno, las demandas en general que surgieron en el estallido social, es que justamente no estaba siendo igual para todos y no estaban habiendo las mismas oportunidades para todos. Claro, y eso es muy interesante. A ver, te doy un ejemplo que siempre me ha llamado mucho la atención. En la posguerra, en Europa, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, hay un nuevo contrato social en donde se invita, ¿verdad?, se incluye masivamente a los sectores más postergados, porque había que reconstruir el país, ¿verdad? Entonces, aumento de la educación, vivienda, salud, etc., ¿verdad? Un estado potente que aporta en esos procesos, si tú quieres, de movilidad social, pero muy precario en un momento y que después de un par de generaciones llevó a grupos muy importantes a tener más educación, a ser profesores universitarios, por ejemplo, que es como el clásico que se cuenta. Entonces, muchos autores y autoras describen ese proceso como familias que tuvieron en un principio una orientación hacia la justicia social bastante interiorizada, porque vivieron ese proceso de un estado que fue el que apoyó estas trayectorias. Pero dicen, bueno, pasadas ciertas generaciones, dos, tres generaciones, estas generaciones que ya están instaladas en una posición más cómoda empiezan también a evaluar que su éxito es merecido por lo que ellos han hecho, ¿verdad? Y dejan de mirar un poco cuál es la trayectoria que los llevó a tener ese éxito y se vuelven más conservadores. Las posibilidades que tuvieron. Exacto. Entonces, la que tuvo su familia. Entonces, se vuelven más conservadores. Incluso los estudios muestran que cambian sus orientaciones políticas, ¿no es cierto? Porque acá finalmente lo que se disputaba es que esas reglas del juego no estaban siendo equitativas para todos. Claro. Entonces, yo diría que en el fondo la situación en Chile para muchos grupos, sobre todo grupos medios que son muy diversos, es vulnerable, obviamente, y precaria. Entonces, para estos grupos, lo ganado, evidentemente, es algo tremendamente valioso y no podía ponerse en riesgo. Y también los lleva a pensar de que son esfuerzos individuales que los otros grupos estarían saltando, ¿no es cierto? Claro. Entonces, de alguna manera, para ellos funciona bien esto y hace también desconocer una lectura más estructural del problema. Y cuando digo desconocerlo... Es más individualizado. Exacto. Y es desconocer también y no aceptar políticas de cambio estructural, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que decíamos, más universalista, ¿no es cierto? De un acceso más universal. Entonces, yo diría que es como también una forma de asentar esta posición que se ha obtenido y también mucho de aquello tiene que ver con continuar con altas expectativas de movilidad social. Entonces, también que eso tenemos transversalmente en el país. Seguimos teniendo altísimas expectativas de que todos los hijos e hijas de los distintos grupos sociales van a estar mejor. Entonces, yo diría que en ese grupo se cristaliza fuertemente esa expectativa de seguir mejorando. Entonces, este cambio en la regla del juego vendría a atentar contra estas posibilidades. Y María Luisa, ¿en tu visión se quería entonces un cambio profundo? O sea, al minuto que ese cambio se tenía que traducir en cambios estructurales, ¿se quería seguir con eso? Yo creo que es evidente que hay un apoyo y sigue habiendo un apoyo importante. Fue, por supuesto, tremendamente sustantivo a cambiar la Constitución, a que haya un cambio histórico en el país que apunte a los problemas centrales de distribución desigual de los recursos. A temas de reconocimiento yo creo que también es importante. Bueno, fue muy conflictivo aquello, ¿verdad? El tema del reconocimiento por la composición de la convención, ¿verdad? Pero yo creo que lo que nos pasó es que el apoyo fue tan sustantivo, tan masivo, tan tremendo, ¿verdad? Que tendimos a pensar que era como más homogéneo de lo que realmente era. Entonces, era bastante más heterogéneo de lo que nosotros pensábamos. Y hay muchos, por supuesto, muchos elementos que tener en cuenta. Pero uno de ellos es entender que, de alguna manera, hay una transversalidad en esto que estamos hablando respecto de cómo asegurar que yo no voy a perder lo poco o lo que yo he ganado en este tiempo con mi esfuerzo individual, con todo lo que me ha costado. Y muchas personas en nuestra sociedad ven que ha habido espacios donde lo han podido lograr. Por ejemplo, en la educación, en sectores que son, obviamente, mucho menos privilegiados, pero que han optado por la educación particular subvencionada, por ejemplo. Entonces, sentían que, de alguna manera, podía haber como un retroceso respecto a esas posibilidades. También, un ejemplo que es paralelo, que fue justamente los cambios en el tema educacional, ¿verdad? La ley de inclusión, que también generó mucha resistencia por esto mismo. Porque tendemos a no ver que, en realidad, hay una diversidad importante entre las personas que quieren un cambio social importante, contundente, pero que, efectivamente, no quieren poner en riesgo ciertos ámbitos donde sí ellos han logrado hacer ciertas transformaciones que son importantes para su vida más familiar. Y ciertos avances, ciertos desarrollos. Sin embargo, la confianza de las personas, como lo dijimos previamente, la confianza de las personas en este proceso ha bajado. O, por lo menos, así lo muestran ciertas encuestas y ciertos sondeos. La última de CADEM, la encuesta de febrero de CADEM, muestra que, si bien un 62% de las personas todavía quiere una nueva constitución, reina una cierta sensación de inseguridad con respecto al proceso y con respecto al rol de los expertos en este proceso, ¿cierto? ¿En qué momento social crees que no se encuentra este nuevo proceso? Y también preguntarte, ¿se puede recuperar la confianza de la ciudadanía en un proceso que de base se gestó y surgió desde la ciudadanía misma? Nos encuentra en un momento absolutamente complejo, quizás incluso más complejo de lo que fue en su minuto, ¿verdad? Porque ahora tenemos todas las consecuencias de la pandemia, ¿verdad? El estado global de la economía no es favorable a lo absoluto, etc. Pero se han ido agudizando los problemas más generales respecto de la confianza institucional y lo que hablamos un poco, la confianza interpersonal. Entonces, para nosotros, por ejemplo, fue llamativo y muy preocupante en la última encuesta del SOC de COES, que frente a la pregunta si es que se puede confiar siempre o casi siempre las personas, nos dio un porcentaje muy bajo, 7,9% de las personas está de acuerdo con esa afirmación. Y cuando uno lo ve, por nivel educativo, las brechas son enormes, o sea, las personas de menor nivel educativo es mínimo, mínimo el porcentaje que está de acuerdo con ello. Entonces, estamos en un terreno donde las instituciones están tremendamente cuestionadas, ¿verdad? E incluso el vínculo social con un otro imaginario también está muy, muy, muy debilitado. Entonces, no estamos en un momento especialmente, tampoco estamos en un momento especialmente optimista, estamos muy pesimistas por toda esta situación en la que estamos a nivel global, sobre todo económico. Es un momento muy difícil. Yo creo que... Por un desgaste social también, yo creo. Por supuesto, además también ha sido muy pendular esto, ¿no es cierto? Como alto apoyo a un cambio constitucional, después un resultado alto del rechazo, que tampoco lo hemos terminado de entender, ¿no es cierto? También hay mucho, así como vimos de forma homogénea el triunfo de la prueba, también tendimos a pensar de que el triunfo del rechazo era homogéneo y ahora vemos que realmente no lo es, ¿no? Pero yo creo que hay una posibilidad, bueno, hay varias posibilidades, pero una de ellas bien clave tiene que ver con la participación de las personas, participación dentro de este proceso. Yo creo que ahí tenemos una alternativa, creo que ha sido una decisión adecuada convocar a las universidades, sobre todo a la Católica y a la Chile, a ser como dos actores que promuevan estos procesos de participación. Va a haber consultas ciudadanas, va a haber iniciativas de norma, van a haber procesos de distinta índole y ahí creo que nos jugamos, yo creo, nos jugamos la última carta, digamos, para convocar genuinamente a una parte de la población porque sabemos que no va a ser masivo. Y lo otro que creo que es importante, que también parece que va a hacerse en ese proceso, es una mirada más retrospectiva, volviendo al proceso que inició la presidenta Bachelet en el año 2016 hasta ahora, todo lo que hemos hecho como país para ir reflexionando sobre un cambio constitucional. Entonces, no tampoco centrarlo en lo que fue esta cosa bastante dicotómica respecto a una prueba masiva, un rechazo masivo, sino mirarnos un poquito más hacia atrás y ver cuáles han sido todas estas necesidades que hemos tenido, todas estas discusiones, todos estos diálogos que hemos tenido, más dirigidos, más espontáneos, pero un poco recoger ese proceso. Y agarrándome un poco de esto último que dijiste, ¿Chile está polarizado? Mira, yo tengo, me complica mucho la mirada sobre, la sentencia sobre la polarización del país, porque yo creo que es un, no lo digo solamente yo, lo decimos muchas personas, ¿verdad? y se ha hecho bastante investigación al respecto. Hay una tensión en las élites muy importante, hay una polarización, ¿verdad?, del debate político, ideológico al interior de las élites que de alguna manera empuja, ¿verdad?, a que las personas estemos cotidianamente teniendo que tomar posiciones frente a distintos temas. Esto, evidentemente, también está cruzado a nivel global, es una cuestión también de los medios de comunicación, las redes, ¿verdad? Estamos constantemente siendo tensionados y tensionadas como para llevarnos a los extremos y decir, efectivamente, ¿estamos acá o estamos allá? ¿Estamos con nosotros o en contra de nosotros? Yo creo que nosotros como país no estamos en esa situación en términos más transversales y no hay que perder de vista aquello, o sea, cuando nosotros miramos nuestros estudios cualitativos, cuantitativos, la gente sigue teniendo miradas bien diversas y plurales respecto a distintos temas. No es que estemos en blanco y negro para todo. Lo del plebiscito, lo del proceso constituyente, efectivamente, empujó mucho aquello, ¿verdad? Y lo que estamos ahora en términos políticos nos está llevando también a esas dinámicas de polarización. Pero cuando uno piensa en términos del gran cambio, proceso de cambio cultural y político en el país, yo creo que hay mucho más riqueza, hay también mucha más fragmentación y atomización, pero en posiciones más diversas. Entonces, yo creo que es un error que nosotros caigamos en esa lectura de la polarización porque estamos, de nuevo, desconociendo la heterogeneidad y la heterogeneidad no es polarización, es mucho más complejo que aquello. Incluso dentro de posiciones particulares puede haber una polarización, pero en realidad el proceso es más heterogéneo. Heterogéneo en términos, lo que decíamos, por ejemplo, los sectores medios, es heterogéneo en términos territoriales, es heterogéneo en términos generacionales. Claro, hay más una multiplicidad de relatos. Es una multiplicidad, y además es una multiplicidad que está muy vinculada a las experiencias vitales que hemos tenido distintas generaciones, distintas clases sociales, etcétera, de vivir muy dentro de distintos tipos de burbujas. Entonces, yo creo que la lectura de la polarización juega un rol político porque en realidad es un botín que un grupo u otro va a ganar. Y es más facilista también. Es reduccionista, claro, es reduccionista porque además obliga a que la gente no cuente todos los matices en los que está pensando y viviendo y experimentando, ¿no es cierto? Y que en realidad tengo que tomar una posición... O que se acople a una posición mayoritaria. Claro, pero perdemos de vista todos estos matices. Y esos son los matices que después van cimentando un malestar que es mucho más complejo y que no terminamos de entender. Porque no fueron visibilizados esos relatos. Claro, porque esos relatos no aparecen. Entonces, y ahí es donde podemos encontrar incluso bastante más afinidades como sociedad, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, cuando en otros países se ha tratado el tema de la cohesión social, la cohesión incluso barrial, por ejemplo, sociedades que tienen que enfrentar conflictos étnicos o religiosos, donde se busca encontrar en posiciones muy diversas, muy diferentes, cuáles son los problemas que tenemos en común. Por ejemplo, la crianza. Por ejemplo, la salud de los hijos. No tengo el futuro, no tengo idea, el medio ambiente. Pero son problemáticas que la gente ve más transversalmente. Entonces, yo creo que el tema de la polarización, yo lo veo más como una herramienta, digamos, como una cierta mirada, incluso a veces como un discurso a instalar que puede generar ciertos beneficios políticos, pero que nuevamente le va a poner tierra encima a esta heterogeneidad que se va, que si no es vista de forma más profunda, va a seguir generando estos malestares con los que no hemos podido todavía lidiar. Totalmente. María Luisa, históricamente los barrios han sido lugares claves de desarrollo comunitario. Me gustaría preguntarte cómo se está viviendo eso hoy, porque estamos en una situación compleja, como dijimos, marcada no solo por la desconfianza, sino que por ciertos hechos también. Hay un aumento del narcotráfico, especialmente en zonas más vulnerables, más marginadas. ¿De qué manera todos estos hechos inciden en la posibilidad de cohesionar socialmente? Mira, nosotros hemos hecho arte de investigación sobre barrios, sobre sociabilidad en barrios, sobre identidad, apego, pertenencia, pero también la intención de movilidad de los barrios, querer cambiarse de barrio, la percepción de estigma respecto al barrio en que uno vive, etc. Y yo diría que, bueno, esto es más evidente, las ciudades grandes, sobre todo en Santiago, las ciudades más grandes, que son más segregadas, está altamente correlacionada a esta sensación de problemáticas de cohesión, donde una cohesión está más debilitada, con la segregación espacial, con una situación de exclusión, etc. Ahora, eso es un aspecto, pero también está claro que cuando uno le pregunta a las personas, muchas personas que están arraigadas en sus barrios, que tienen un sentido de pertenencia, que han desarrollado todas sus vidas ahí, a pesar de situaciones complejas como la que tú estás mencionando, tienen el interés de comprometerse por el devenir de sus territorios. Pero aquello no puede ocurrir nuevamente por iniciativas individuales, personales, comunitarias. Yo creo que eso lo hemos hablado mucho entre colegas, sobre todo colegas que se dedican al estudio pobladores y pobladoras. Tenemos una larga historia de confiar que van a estar las herramientas, verdad, de sociabilidad y acción colectiva entre los grupos menos privilegiados que igual van a salir adelante, desconociendo todas las dificultades que ha involucrado aquello. Entonces, yo creo que la clave ahora es que el Estado esté mucho más presente. y el Estado haciendo un ejercicio a distintos niveles. El Estado a nivel local, por ejemplo, es súper importante. Por ejemplo, iniciativas como la que han hecho alcaldes como en Renca, en La Pintana, para focalizar su acción en temas de recuperar la cohesión a pesar de estas situaciones de vulnerabilidad, de riesgo, incluso de intención de movilidad. Además, María Luisa, estas problemáticas o hostilidades que mencionamos que se dan a nivel barrial, ¿de qué manera afectan al imaginario y a los estereotipos que se crean en torno a ciertas poblaciones? Bueno, ese es un tema muy importante. Nosotros hemos visto que en torno a un 25 a 30% de los habitantes de distintos tipos de barrios en nuestro país sienten que tienen sobre sí mismos un estigma, ¿verdad? Que en el fondo el resto de la población ve de mala forma el barrio donde ellos y ellas viven. Eso es muy complejo al punto de vista por una parte de tu auto-percepción, ¿no es cierto? Es muy complejo al punto de vista de la estigmatización que tú puedes percibir y experimentar en el mercado laboral también, ¿no es cierto? Gente que tiene que cambiar dirección, etcétera. Pero también en términos de las posibilidades de desarrollar algún tipo de acción colectiva justamente en barrios que le cargan sobre sí mismos estas etiquetas, ¿verdad? Este peso, ¿verdad? Esta mirada muchas veces negativa del resto de la población acerca de lo que ocurre ahí. Y lo que se ve es que muchas veces incluso este estigma, ¿verdad? Esta mirada negativa es algo que personas que salen de estos barrios siguen cargando durante toda su vida. Entonces, lo que nosotros creemos y reconocemos también en varias políticas que tienen que ver con la acción local es justamente tratar de incentivar, ¿verdad? que las personas puedan identificarse con aspectos positivos de los lugares donde viven, ¿verdad? Por las actividades que hacen, por la historia que tienen, por la memoria, su propio patrimonio, pero también hacia afuera ir mostrando que es posible revertir este estigma, ¿verdad? Que es posible ver estos barrios, estas comunas de otra forma. Por ejemplo, lo que te decía antes de la iniciativa de sacar Renca la Lleve es decir Renca nomás, ¿no es cierto? O todas estas actividades tremendamente importantes que se están llevando a cabo en la Pintana en el ámbito cultural, ¿no es cierto? Que se desarrollan un montón de iniciativas, infraestructura, ¿verdad? Prácticas y también de consumo cultural en la Pintana. Es posible ir a consumir cultura a la Pintana, ¿no es cierto? Y producir incluso artistas y deportistas desde la Pintana. Entonces eso revierte este estigma e incluso puede hacer algo muy interesante que de hecho a nosotros nos parece que son ese tipo de preguntas las que va a haber que hacerse, ¿no es cierto? Hay muchos barrios que siempre han empezado con un fuerte estigma y siguen empezando con un fuerte estigma, pero son barrios por una parte que la gente siente un fuerte arraigo, ¿verdad? Pero también son lugares que crecientemente han estado, están en mejor, digamos, posición en la ciudad de lo que estaban antes, ya no son tan periféricos, por ejemplo. Entonces pueden también convertirse en barrios atractivos porque llegó el metro, porque hay transporte, etcétera. Entonces eso también va a revertir de alguna manera la forma en que son vistos. Entonces yo creo que eso son la combinación de una mirada desde dentro, ¿verdad? De fortalecer el tejido social, la identificación, ¿verdad? La resistencia también que se hace desde los propios lugares que son estigmatizados, pero también desde fuera mostrar que en realidad tenemos que también reconfigurar un poco la forma en que vemos nuestra propia ciudad, ¿verdad? Porque está en proceso de cambio constante. Y que, claro, que esa narrativa que está tan arraigada respecto a un barrio o una comuna puede ir cambiando también. Claro, porque están muy asentadas en lo que fue el movimiento hacia la periferia, de los sectores más populares, ¿verdad? Y esta configuración entre el sur, ¿verdad? Y el resto de la ciudad. Pero eso ha ido cambiando. Entonces ha ido un poco en conexión con lo que estábamos comentando antes. Parte de la molestia, parte del conflicto, parte del malestar tiene que ver con este estigma, con esta forma de ser visto de mala forma, digamos, por la segregación, claro. Pero esta historia de haber sido, digamos, etiquetado como una persona que está en el escalón más bajo de la sociedad. Y evidentemente se van concentrando este tipo de malestares entre población que no necesariamente hoy es igual como era antes, no necesariamente es el mismo tipo de pobreza urbana que teníamos antes. Incluso hay sectores que ahora son sectores más bien medios de lo que antes teníamos sectores más populares. Entonces, el seguir recibiendo este estigma y el seguir recibiendo este mensaje como tú sigues siendo pobre, tú sigues siendo la periferia, tú sigues siendo esto y lo otro, cuando las personas en realidad quieren construir otro tipo de biografía y efectivamente sus territorios están en otra posición, creo que sigue retroalimentando un poco esta tensión que también está a la base del conflicto social que estamos experimentando. ¿Cuáles son los tipos de conflictos territoriales que más se están viviendo hoy en Chile y de qué manera varían de territorio a territorio? Mira, por una parte tenemos conflictos territoriales que nosotros estudiamos desde el punto de vista sobre todo de lo que ocurre sobre todo en términos de la industria extractivista. Nosotros vemos que hay una fuerte presencia de conflictos territoriales que tienen que ver por ejemplo con los recursos hídricos que tienen que ver con la minería que tienen que ver con la industria forestal y ese tipo de conflictos en torno a la cuestión medioambiental estos conflictos socioterritoriales no siempre son tan visibles no siempre son tan contenciosos pero son bastante estables en el tiempo y eso se desarrolla sobre todo en lugares que no son tan céntricos en lugares más alejados etc. Ahora cuando tienen sus momentos de pic este conflicto aparece en la ciudad llega la demanda a la ciudad tiene más visibilidad pero eso por ejemplo yo diría que son conflictos bastante permanentes y que se van agudizando sobre todo en torno a la lectura de las zonas de sacrificio por ejemplo y eso es algo que vamos a tener más recurrentemente también tiene que ver también con un cambio global que estamos viviendo y el cambio climático etc. Eso es una parte después están los conflictos que uno llama los conflictos urbanos que tienen más que ver con las transformaciones de la ciudad y cómo esas transformaciones muchas veces excluyen a ciertos grupos entonces ahí hay muchos conflictos respecto de protección barrial o de construcción de edificios o construcción de autopistas etc. Ahí tienen como un cierto estatus y después están todos los conflictos de la vida cotidiana que también vemos a nivel urbano que tiene que ver con la convivencia los ruidos la interacción entre vecinos etc. Ahora dentro de esa gama de conflictos urbanos yo diría que hay unos que son súper interesantes desde el punto de vista también político que donde nosotros vemos una continuidad que tiene nosotros en un proyecto que tenemos junto a otros colegas les llamamos las disputas del patrimonio que son estos conflictos urbanos que van desde la defensa de barrios la defensa de la identidad de los barrios que no queremos que cambien que siguen zonas típicas que están en riesgo por la expansión inmobiliar etc. hasta conflictos urbanos que tienen que ver con la memoria memoria política y que con el estallido social también tuvieron una fuerte presencia respecto de la intervención de monumentos la vandalización ¿verdad? y todo este tipo de acciones en el ámbito colectivo público ¿verdad? mucho más céntrico entonces yo diría que ahí por ejemplo hay un tipo de conflicto que ahora no estamos viviendo de forma tan evidente pero que cristaliza muchas de estas tensiones también políticas así como los conflictos socioterritoriales también son extremadamente políticos en el sentido que es una disputa respecto de un modelo de desarrollo económico extractivista que se está disputando al interior de los conflictos urbanos también hay una cuestión fuertemente política que se cristaliza en estas disputas del patrimonio urbano patrimonio leído desde un barro y la vida cotidiana inmaterial hasta cuestiones evidentemente materiales monumentales etcétera claro María Luisa para hablar de igualdad de género bueno ONU Mujeres dice y obviamente es sabido que la igualdad de género es imprescindible para lograr sociedades pacíficas y evidentemente sostenibles es decir que mejora la cohesión social podríamos decirlo así sin embargo aunque ha habido avances estamos aún muy lejos de una equidad propiamente tal ¿de qué manera afectan las desigualdades en general en la cohesión social? Mira respecto del primer punto yo creo que lo que nos quedó absoluta y completamente claro con la pandemia fue el asunto del cuidado ¿verdad? que no podemos seguir avanzando como sociedad si es que no ponemos el cuidado al centro de nuestras preocupaciones ¿verdad? y el centro de como foco como horizonte del desarrollo de políticas públicas en fin y nuestro quehacer cotidiano ¿verdad? en el ámbito laboral etcétera entonces yo creo que desde ese punto de vista lo que decíamos sobre el tema de la perspectiva de género ¿verdad? y poner sobre la mesa el tema del cuidado es clave ahora cuando uno piensa en las distintas formas de desigualdad evidentemente para nosotros es muy importante el tema de género y lo que nosotros hemos visto es que en la medida en que hay una reducción de esas brechas hay también evidentemente una mejora en términos del bienestar de las personas sobre todo obviamente el bienestar de las mujeres pero el bienestar la salud mental general ¿verdad? entonces contribuye a aspectos que son que están muy vinculados a la calidad de la vida cotidiana ¿sí? bueno también hay evidencia respecto de lo que ocurre a nivel más macroestructural económico etcétera pero yo creo que al día de hoy nosotros tenemos que pensar muy claramente que si nosotros queremos hacernos cargos de estos problemas que tienen que ver con el malestar del que hemos estado hablando aquello es clave ¿sí? es clave pensar cohesión desde el punto de vista también de esta perspectiva de género ¿sí? de reducir ese tipo de asimetría que han sido que han sido muy nosotros la hemos estudiado tanto desde la vía más íntima en conflicto en fondo conflicto a nivel de la familia en conflicto en términos de la distribución de roles en términos de la expresión de violencia al interior de la familia hasta también las tensiones que hay a nivel del mercado laboral etcétera entonces la reducción de estas brechas evidentemente que va a posibilitar mayores grados de cohesión a nivel social 6 6 7 5 6 6 6 8 ¡Suscríbete!